Exhibición de los medios técnicos y equipos que se utilizan en cada emergencia fueron parte de la demostración que realizaron estos hombres y mujeres que conforman el cuerpo de bomberos unificados en el departamento de León en el marco del 40 aniversario del ministerio de gobernación. Nosotros tenemos un tiempo operativo de 10 minutos para llegar a cada uno de los hogares que esté necesitando la ayuda de los bomberos, entonces nosotros disponemos de un puesto de mando unificado de bomberos que es el número 115 en donde estamos atentos a cualquier situación, a cualquier hora y en cualquier día. A bordo de un triciclo, una mujer embarazada solicitó ayuda en una estación bomberil. La respuesta fue inmediata y oportuna. En este momento se les solicita el servicio, el consentimiento al esfuerzo de la paciente. Vivimos en constante capacitación cada uno de nosotros y prácticas casi todos los fines de semana para así que la población leonesa se sienta satisfecha de que va a tener una atención prehospitalaria de buena calidad. Al igual que este escenario fueron en práctica ejercicios como fracturas, quemaduras y hemorragia como parte de las 58 atenciones que realizan a diario en las distintas emergencias que dan cobertura a estos sentinelas de la paz y la reconciliación. Hace 10 años teníamos en Nicaragua 36 estaciones de bomberos, en 10 años hemos avanzado hasta sumar 79 que están equipadas, que están habilitadas, están funcionando. Para TV Noticias, Joel Soto.